¿Qué es la historia de Hayek? Porque sabéis, me imagino, que Hayek escribió un ensayo corto que se llama Individualismo, Verdadero y Falso. Entonces, él allí hace una clasificación de dos tipos de liberalismo. Aunque él dice individualismo, en realidad son dos tipos de liberalismo. Que claro, a uno es el que le gusta y es el verdadero, y otro es el falso porque no le gusta. Entonces, el verdadero sería el anglosajón, sobre todo el escocés, y el falso sería el continental, sobre todo francés. Entonces, bueno, esa clasificación de Hayek es bastante polémica, porque claro, hay autores que pueden estar en los dos grupos a la vez. Porque luego os diré el criterio para hacer la separación de las dos tradiciones. Pero hay autores que pueden estar, pueden encajar en las dos tradiciones, y hay autores que a lo mejor en una época encajan en una tradición y luego en otra encajan en la otra. Y hay autores que otros intérpretes del liberalismo consideran que están puestos, colocados por Hayek, precisamente en una tradición que no le corresponde. Todas las clasificaciones son polémicas en general, y siempre son muy generales y evitan a veces los matices y las complejidades. Pero el caso es que Hayek habla claramente de estas dos tradiciones de la libertad, y bueno, pues en el mundo liberal se ha quedado un poco así establecido, que hay una tradición anglosajona o escocesa y otra tradición continental y francesa de la libertad. Entonces, estudiando a Hayek, que como ha dicho Eduardo, pues fue el tema de mi tesis, me interesó ver los autores que colocaba en cada tradición, y sobre todo en el caso del liberalismo continental, al que él achaca muchas de las desviaciones y muchas de las complicaciones y malas interpretaciones del liberalismo, me interesaba Turgot. Turgot en nuestro país no era tan conocido como yo esperaba, porque se le conoce en filosofía por la idea de progreso, con Condorcet. Eso es lo que se estudia en la carrera, sí, pero rápidamente. Son los dos grandes teóricos del progreso, de la ilustración. También se conocían sus ideas económicas, pero no su pensamiento filosófico. No se le consideraba un gran autor, un autor, digamos, dentro del canon liberal, de los más interesantes o de los más importantes. Por lo menos, estudiando, preparando el libro, veía que había pocas cosas en nuestro país sobre él. Y, sin embargo, me pareció muy interesante y me pareció que había mucho más de lo que se pensaba. Entonces, me interesó la figura, me interesó su pensamiento y, entonces, quise ver un poco cuáles eran sus ideas liberales y si encajaba, como decía Hayek, en la tradición anglosajona o escocesa o en la tradición continental o francesa. Porque puedes estar en una u otra clasificación independientemente de tu país de origen. O sea, Hayek pone a Turgot entre los liberales, digamos, buenos, que son los de la tradición anglosajona o escocesa, aunque es francés. Y también puede suceder al revés. A lo mejor no le gusta Bentham, que es inglés y que muchos consideran liberal y lo considera, entonces, digamos, afín a la tradición continental. O sea, que no depende del país de origen de los autores, sino de qué tipo de liberalismo defienden. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para distinguir el liberalismo continental del liberalismo anglosajón? Pues para Hayek es fundamental la idea que se tenga de la razón humana. El liberalismo de Hayek está basado, bueno, y el de otros autores también, está basado en una idea del conocimiento humano, en una idea de la razón humana, en una epistemología. Entonces, en la visión de Hayek, la razón humana es una razón limitada. Los seres humanos son falibles, como decía Popper, propenden al error. Y la razón humana no puede diseñar el mundo social, no puede construir una sociedad nueva desde cero, no puede arreglar todos los problemas humanos. La razón es importante, pero tiene que usarse para determinadas cosas y en determinadas circunstancias, porque también son importantes las tradiciones, las leyes, los principios morales, los hábitos, las costumbres, etc. Entonces, según qué visión se tenga de la razón en una tradición liberal o en otra, pues se pertenece a una de las dos, como digo, vertientes. Entonces, ¿qué idea de la razón, según Hayek, pues tienen los liberales de tipo anglosajón o escocés? Pues la idea que él sostiene, una razón limitada, una idea de razón limitada, la idea de que la razón humana no puede construir ex novo mundos sociales perfectos y utópicos, y que hay que tener en cuenta, por ejemplo, un tema que ahora está de muchísima actualidad, también las emociones, no solo la razón. El tema de las emociones, que luego hablaré cuando hablemos de Adam Smith de esto, ahora se ha recuperado mucho en teoría política, ahora se habla mucho de las emociones políticas y de las emociones en el mundo político, se habla de democracia sentimental, hasta del capitalismo sentimental, de ciudadano sentimental, etc. Y se están recuperando mucho las ideas de los autores escoceses, porque sabéis, por ejemplo, también Hume o Adam Ferguson, y por supuesto Adam Smith, cómo ellos consideraban no solo el papel de la razón en los asuntos humanos, sino además las emociones y las pasiones. Acordaos de la frase de David Hume de que la razón es la esclava de las pasiones y que así debe ser, además, es lo que dice. Bueno, entonces, la visión que uno tenga de la razón humana pues le coloca en una de las dos visiones del liberalismo, la anglosajona o la continental. Entonces, curiosamente, Turgot que coloca Hayek en la tradición anglosajona, digamos, en la buena, la que a él le gusta, pues resulta que yo, estudiando el caso de Turgot, llegué a la conclusión de que encaja también muy bien en la otra tradición. Y como os decía al principio, pues hay cosas de Turgot que le llevan a acercarse al liberalismo anglosajón, al individualismo verdadero que dice Hayek, pero otras que lo apartan bastante de esa tradición. Yo creo que tampoco pasa nada. O sea, el liberalismo pues está lleno de corrientes de autores diferentes, hay matices, hay complicaciones, hay contradicciones, hay diferentes corrientes, escuelas. Es una tradición de pensamiento muy rica. Entonces, pues ocurren estas cosas, que no puedes meter en un cajón a los autores o las tradiciones de una manera fija y monolítica. Bueno, pues como os decía, el interés de Turgot me vino por estos comentarios elogiosos de Hayek, por el joven Turgot sobre todo, y como vi que no estaba muy trabajado y estudiado en España, pues me dediqué a estudiar su pensamiento. Más allá, como os decía, de su idea sobre el progreso, que era casi lo más conocido, o sus ideas económicas, que bueno, tampoco es que hubieran sido muy estudiadas y muy desarrolladas. Os voy a contar un poco quién era, para ponernos en contexto. No sé si sabréis mucho o poco de Turgot, pero bueno, yo voy a partir un poco de la base de que no mucho, para ajustarme un poquito al nivel del público, que no sé si en este caso, pues como digo, es alto o no. Bueno, Turgot era francés, nació en 1727 en una familia, digamos, de abogados, diríamos hoy, diríamos también funcionarios de la corona, una nobleza de toga, que se decía entonces, y su padre, pues lo destinó a la carrera eclesiástica, porque, pues ya sabéis, en aquella época, ¿no?, pues la hija había que casarla, y a los hijos había que dedicarlos, pues al ejército, o a la iglesia, o al gobierno. Entonces a él le tocó, como hijo pequeño, la iglesia. Entonces estudió en el seminario, en la Sorbona, y allí es cuando, como era un alumno destacado y brillante, le encargan hacer unos discursos que se hacían en la Sorbona, que hacían los estudiantes más brillantes, y uno de ellos era precisamente sobre el progreso de la humanidad, que es uno de los escritos más famosos de Turgot. No como la civilización ha ido, perdón, como la historia ha ido progresando, y como el futuro va a ser siempre mejor que el pasado. Una confianza optimista y típicamente ilustrada en el progreso. Y el otro discurso que también hizo en la Sorbona era sobre lo que había aportado el cristianismo al progreso de la humanidad. Entonces esos dos discursos, que era un seminarista joven, pues tuvieron bastante repercusión, se leyeron en los salones de París, y en fin, pues tuvo ya cierto reconocimiento. Pero él no tenía ninguna vocación religiosa, y bueno, pues le confesó a su padre que quería dejar la carrera eclesiástica, y se dedicó entonces a hacer una carrera dentro de la administración de la corona, del antiguo régimen francés. Llegó a ser intendente, que era una especie como de gobernador de las intendencias de las generalidades de Francia, que tenía muchísimo poder, y estuvo precisamente 13 años en una intendencia que se llamaba el Lemosin, que decimos nosotros, que era una de las más pobres y atrasadas de Francia. Y entonces allí quiso hacer muchos cambios y muchas reformas para mejorar la suerte de los pobres, porque una cosa que también quería dejar claro, y que me llamó mucho la atención, es la sensibilidad que tenía Turgot hacia la pobreza por la miseria que veía. Porque fijaos que estamos a mediados del siglo XVIII en Francia y todavía hay hambrunas, y en el campo todavía se abandonan niños en las casas, porque los padres no los pueden alimentar. Y él veía la pobreza extrema de la intendencia que le tocó, que era una, como digo, de las más pobres de Francia, pero luego también veía que a la vez en Francia se estaban produciendo cambios interesantes hacia una actividad comercial, cada vez dentro de unos límites, pero más libre, que estaban mejorando mucho las condiciones económicas de la burguesía. En definitiva, estaba viendo que se progresaba hacia lo que él consideraba que sería la sociedad del futuro, que sería la sociedad comercial, pero a la vez veía estos atrasos. En fin, estando en limosín, entonces, preocupado por estas cosas que ve, escribe uno de los libros más importantes sobre economía, las reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas, que es casi diez años anterior a la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y entonces eso también ha planteado que algunos autores consideren que deberíamos considerar a Turgot más importante todavía que Adam Smith, porque antes de que él escribiera La riqueza de las naciones, Smith, Turgot ya había desarrollado mucho los principios económicos liberales. Ahí también hay una polémica sobre dónde está el origen del liberalismo económico, si en Francia o en Inglaterra. En fin, el caso es que Turgot escribe las reflexiones estando en esta intendencia. Es conocido en Francia porque se le considera un intendente honesto, que no siempre eso había pasado, preocupado por su pueblo, con muchas ganas de reformar y de hacer cosas, con prestigio por sus escritos, con lo cual cuando Luis XVI llega al trono, le proponen que nombre a Turgot ministro del nuevo gobierno, para dar una imagen de cambio y una imagen de que con el nuevo rey cambiaban las cosas y se colocaba en el gobierno a ministros ilustrados, ministros prestigiosos como Turgot. Le nombra primero ministro de la Marina hasta solamente un mes y luego ya controlador general del reino, que es una especie de ministro de economía o de finanzas actual. Estuvo solo un año y medio, poquísimo, porque enseguida se lo quitaron de encima porque todo lo que quería hacer iba en contra de los intereses de muchísimos grupos, luego os diré, privilegiados, que veían amenazados por su defensa de la libertad económica todos sus privilegios. Pero durante ese año y medio intentó, como dice algún autor, cambiar Francia de arriba a abajo. No pudo, al final fracasó, dejó el ministerio, nunca más se dedicó a estudiar y a escribir sobre temas de gobierno, él lo dijo, que yo me retiro y yo ya no quiero saber nada de estos temas, pero bueno, se dedicaba a escribir, traducía, venía mucha gente importante a su casa a conocerlo, reyes, embajadores, estuvo Benjamin Franklin, por ejemplo, que lo admiraba mucho. En fin, el caso es que, como él decía, pues tenía un bonito sueño que no pudo realizar. Murió años antes de que estallara la revolución francesa y algunos autores dicen también que, a lo mejor, si se hubieran llevado a cabo sus reformas, no habría habido revolución. Quizá eso es demasiado, ¿no? Lo sabemos. También otros autores dicen, entre ellos, está Sion Peter, que admiraba mucho a Turgot en su libro sobre el análisis económico, el pensamiento económico, lo destaca como uno de los grandes economistas, que a lo mejor hubiera sido guillotinado durante la revolución. Otros dicen que no, que como siempre había sido considerado amigo del pueblo, se hubiera salvado. En fin, eso evidentemente no lo podemos saber. Esto era un poquito para que vierais, ¿no?, su vida y lo que intentó hacer en Francia, el resultado que tuvo en sus propuestas, etc. Pero, que esto es lo interesante, ¿en qué consistían las propuestas de cambio de Turgot? Vamos a ver, no nos olvidemos que estamos en pleno antiguo régimen todavía y aunque Francia era uno de los países más ricos y más poblados en aquella época, en el siglo XVIII, en Europa, pues todavía era, en muchísimos aspectos, un sistema feudal, una sociedad feudal. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que el rey tiene un poder absoluto, aunque luego, en la práctica, es mucho menos absoluto de lo que parece, porque hay tantos grupos de interés que no le permiten hacer lo que realmente querría hacer el rey. Y no solamente eso, sino que luego tenemos los grandes grupos, que como decía Turgot y se lo escribía en una carta al doctor Price, explicando por qué habían fracasado sus proyectos, le decía, no han fracasado porque fueran proyectos utópicos, no soy un hombre de sistema, que es como se decía entonces un poco a los utopistas que tienen un sueño de cómo deben ser las cosas, no bajan a la realidad y chocan con ella porque no son capaces de darse cuenta de que eso no se puede aplicar tal cual, no quieren renunciar a ese sueño utópico. Él dice que no es un hombre de sistema y no ha fracasado por serlo, sino por todos los grupos, hoy diríamos de interés, por todos los intereses particulares, digamos, que se enfrentaban a sus reformas. Bueno, primero tenemos la corte. Claro, Turgot quería recortar los gastos de la corte porque había gastos de la corte absurdos como por ejemplo los gastos, aunque ahora nos parece una cosa un poco increíble, pero los gastos por las deudas de juego. O sea, había personajes de la corte, sobre todo muchos amigos de María Antonieta, la mujer del rey, que se arruinaban porque apostaban en el juego y luego esas deudas las pagaba la corona. Entonces, claro, a Turgot, que conocía por el lemosín la pobreza del campesino, pues claro, le llevaba a los demonios pensar que luego el rey, sobre todo muchas veces aconsejado por su mujer, pues daba cantidades ingentes de dinero a estos señores de la corte que no hacían otra cosa que jugar, cazar, comer, ¿no? Y mientras que él veía que se moría de hambre el campesino, porque había realmente hambre y como digo, hambrunas en otras zonas de Francia. Entonces, claro, la corte, todo lo que fuera recortar sus gastos, introducir racionalidad, ¿no?, en ese mundo, pues era evidentemente algo muy peligroso. De hecho, pues algunos autores cuentan que se conspiró enseguida, incluyendo a María Antonieta, a la que parece que no le gustaba nada a Turgot, porque claro, quería que se ahorrase y que se limitase el gasto, pues que hubo conspiraciones para echarlo desde el primer día. Además, por carácter, tampoco él encajaba nada en ese mundo. O sea, era un intelectual, un pensador, un filósofo, estaba convencido de que lo que tenía que hacer era de verdad lo que había que hacer, entonces no estaba siempre dispuesto a escuchar críticas, eso dicen, los autores que escribieron en su época, cartas, etc. Además, una persona solitaria, tímida, no tenía el carácter adecuado para desarrollar, para desenvolverse la corte de María Antonieta. En fin, la corte en contra. La iglesia, una institución evidentemente poderosísima en Francia. ¿Por qué la iglesia estaba en contra? Porque Turgot había defendido la tolerancia. Turgot había escrito unas cartas sobre la tolerancia en las que defendía la separación, diríamos hoy, en términos modernos, iglesia-estado. Y no solamente eso, sino que cuando le nombraron ministro del rey, le aconsejó al rey que en su coronación leyera, la coronación se hacía más tarde, aunque ya fuera el rey, que la coronación leyera un texto que tenía que leer siempre, pues algún mensaje a la población, diciendo que defendería la tolerancia religiosa y que no se perseguiría a los protestantes, que en aquella época, digamos, quedaba el grupo más perseguido. El rey, dicen también los comentaristas de la época, lo leyó con una voz muy bajita cuando llegó a ese punto porque no se atrevía a decir eso delante de la corte, de la iglesia, etcétera. Pero claro, la iglesia veía con recelo a Turgot porque, como decía alguno, no iba a misa y advertía a su majestad que Turgot no va a misa. O sea, eso ya era una indicación de que tuviera cuidado. La iglesia en contra y eso que Turgot no se atrevió cuando empezó con sus reformas, las que luego hablaré, a tocar el tema de los impuestos de la iglesia. Pero en fin, por otro lado, los parlamentos franceses. Los parlamentos franceses eran una institución que aunque se llame parlamento no eran parlamentos en sentido actual. Pero tenían que, digamos, dar el visto bueno a los decretos que venían de la corona, a las leyes y podían oponerse a registrarlos y si no se registraban no se aplicaban. Entonces, en aquella época, ya antes de Luis XVI con Luis XV, los parlamentos se habían hecho muy rebeldes porque, claro, el rey lo que quería, tanto Luis XV como Luis XVI era asentar su poder absoluto y los parlamentos se habían autoerigido en una especie de representantes del pueblo aunque eran todos privilegiados, todos nobles o burgueses ricos que se habían comprado, digamos, el título de nobleza y entonces se oponían a todas las reformas que vinieran del poder político. Hasta tal punto llegó la tensión entre parlamentos y la corona que no sabe las cosas que dicen los parlamentos, qué lenguaje utilizan, bueno, es que ya es pre-revolucionario. Algunos autores consideran también que el conflicto con los parlamentos es ya casi el inicio de la revolución francesa y una falta de respeto también cuando dices madre mía cómo hablan cuando hablan del rey. Bueno, Luis XV se hartó y lo suprimió pero cuando llegó Luis XVI como los parlamentos se habían digamos autoproclamados defensores de las libertades de Francia contra los abusos de la monarquía despótica del rey pues tenían ese prestigio ese aura de perseguidos por la corona por defender la libertad del pueblo y entonces como con la nueva coronación se quería también dar un mensaje de cambio porque el gobierno de Luis XV pues había estado muy rodeado de polémica sobre todo porque había sido también muy corrupto y por las actitudes amorosas del rey pues el caso es que se recupera otra vez a los parlamentos vuelven del exilio y se vuelven a convocar y eso fue desde el punto de vista de Turgot y sus amigos un error garrafal porque los parlamentos se van a oponer a todas las medidas de Turgot ¿por qué? pues porque los parlamentarios que son como digo miembros de la nobleza de Toga y suelen ser pues aristócratas terratenientes ricos se van a oponer a todas las medidas de Turgot en el sentido de crear una administración fiscal racional que paguen impuestos los que tienen que pagar que no abusen cobrando impuestos por todo y para todo a la gente más pobre a las clases diríamos hoy trabajadoras y claro eso va a provocar el rechazo absoluto del parlamento y va a provocar su caída básicamente la alianza de los parlamentos de la corte y de la iglesia va a propiciar su caída pero también va a tener otros grupos en contra los financieros que eran un grupo de personajes que tenían muchísimo poder en la corte porque prestaban dinero al rey y la corona estaba endeudada pero vamos hasta las cejas la deuda era brutal entonces una de las cosas que quería hacer Turgot era reducir la deuda pero estos financieros que prestaban dinero a la corona a cambio de una serie de privilegios de todo tipo pues tenían un poco a la corona también acogotada porque claro necesitaban su dinero entonces como Turgot quería vuelvo a repetir una administración eficaz racional moderna también de los impuestos no solo pues también estos personajes que veían que iban a perder poder influencia en la corte se enfrentaron a él y por último pues Turgot también quiso eliminar los gremios porque los gremios los veía como algo que impedía el desarrollo del derecho al trabajo que lo llama así que es un derecho fundamental de las personas y que es una consecuencia de tu libertad y la existencia de los gremios pues impedía el derecho al trabajo y además impedía pues la innovación la competencia en definitiva el progreso entonces claro todos los artesanos maestros todos los que tenían montado estos gremios pues evidentemente también iban a estar en contra si a eso le sumamos además que él que era partidario de liberar el comercio de granos de cereales que en aquella época era lo más importante porque era la base de la comida del pueblo y que eso coincidió pues con malas cosechas y revueltas en el campo lo que se llama la crisis de las harinas se llama en francés pues eso también le perjudicó porque claro cuando pone en marcha el libre comercio que con muchas limitaciones del grano en Francia pues las cosas no salen como preveía entonces ya el pueblo considera que con esas medidas de libertad económica lo que se va a producir es hambrunas y que no van a tener garantizado el precio del pan que lo fijaba la corona en definitiva todos estos grupos de interés pues se opusieron a sus reformas a los cambios a pesar de que como digo pues Turgot era prudente pues ya preveía lo que podía ocurrir entonces pensaba en cómo paliar esas consecuencias en definitiva al final pues estos grupos pudieron con él y tuvo que retirarse y abandonar el rey tampoco según Turgot estuvo ahí muy acertado porque no lo apoyó cuando vio el rey que Turgot no tenía apoyos y que la gente que rodeaba al rey lo iba abandonando y hablando mal de él y difundiendo ideas falsas y mentiras las típicas cosas que suelen ocurrir en esos casos pues el rey ya tampoco lo apoyó y cuando perdió el apoyo del rey pues Turgot tuvo que irse además se me olvidaba pero lo añado ahora Turgot para más Inri era partidario de que Francia no apoyara no se metiera en la guerra de las colonias inglesas que estaban luchando ya por su independencia en 1776 porque veía y en esto acertó que como Francia se metiera en la guerra para ayudar a los americanos que ya las finanzas estaban prácticamente en bancarrota que se iba a arruinar completamente y fijaos que eso en parte fue lo que ocurrió y por eso luego tuvo Luis XVI que montar y llamar a los estados generales porque necesitaba dinero la necesidad de dinero constante por parte de la corona bueno eso había durado siglos y era algo con lo que Turgot se quería enfrentar y paliar pero como se opuso a la guerra contra Inglaterra en defensa de los colonos americanos pues eso que tampoco era una idea popular también le alejó al final del rey y de su gobierno en definitiva esta es un poco la historia de su breve carrera política pero profundizando un poco más en sus ideas a ver otra cosa que querría aclarar Turgot no es un fisiócrata Turgot era muy amigo de los fisiócratas era íntimo amigo de Dupont por ejemplo y por supuesto tenía muchísima relación pero no se consideraba un fisiócrata y además lo decía yo creo que hay que hacer caso a lo que dicen los autores cuando escriben ellos mismos con esa vemencia yo no soy un miembro de la secta así dice de los fisiócratas no me gusta el espíritu de secta ni los enciclopedistas porque también era un ilustrado y escribió cinco artículos en la enciclopedia ni los fisiócratas no me gusta el espíritu de secta porque él veía a los fisiócratas que insisto muchos eran amigos íntimos de él y compañeros y a muchos cuando llegó al gobierno pues les encargó determinados puestos políticos pero no se consideraba un fisiócrata lo digo porque a veces ya menos pero a veces se mete a Turgote en la escuela fisiocrática tiene cosas en común pero que le separa fundamentalmente como él mismo decía odio el despotismo y como sabéis los fisiócratas defendían el despotismo ilustrado pero el despotismo y porque los fisiócratas como sabéis también valoraban fundamentalmente la tierra la tierra como producción de riqueza pero no el comercio la industria etcétera que es justo lo contrario de lo que opinaba Turgot y Smith o sea él veía que la sociedad del futuro iba a ser la sociedad que ellos llaman comercial y fijaos que moderno y que carividente veía que esa sociedad comercial del futuro iba a tener como nuevos protagonistas a lo que él dice o él llama una nueva clase de hombres el empresario Turgot es de los primeros autores en la historia del pensamiento económico que habla de empresarios de una nueva clase de hombre de una nueva clase social por supuesto en términos positivos porque él también veía que en Francia cuando había riqueza en el campo era porque había espíritu empresarial en el campo cuando el que se encargaba de las tierras tenía ganas de innovar de aplicar nuevos cultivos de leer sobre la administración o el uso de las plantas de los animales en el campo los que viajaban a Inglaterra por ejemplo para aprender y para aplicar las medidas que se utilizaban en Inglaterra en Francia esos eran los que creaban riqueza y además no solamente creaban riqueza porque tenían ese espíritu digamos innovador y esas ganas de conseguir beneficio que es absolutamente legítimo porque redunda también en beneficio de la sociedad sino que tienen también un carácter diferente es gente frugal gente normalmente austera gente que ahorra gente que estudia gente moderada gente tranquila porque lo que quiere es dedicarse a sus negocios un ambiente de paz y seguridad todo lo contrario pues del noble aristócrata del antiguo régimen que no pisa sus tierras que no se ocupa de ellas que se las encarga un administrador que a lo mejor pues tampoco se ocupa especialmente bien o la llevan unos campesinos semipobres ignorantes y analfabetos dice Turgot que no se preocupa de sacarles beneficio lo único que quiere es que le llegue la renta todos los años entonces esa falta de espíritu empresarial lo veía en algunas de las zonas de Francia en cambio no en otras las zonas del norte y de alrededor de París eran más prósperas en ese sentido él veía que la clave al final para que hubiera prosperidad en Francia y para que acabaran las hambrunas era la libertad económica que para él era el principio fundamental libertad económica dentro dentro de Francia y libertad también a escala internacional que él sabía y lo dice en sus escritos que ese es el principio fundamental de la prosperidad y la riqueza de las naciones pero que sabía que no era fácil convencer a la gente e imponer desde arriba esa libertad económica porque había como digo todos estos intereses en contra y porque habría mucha gente perjudicada con la libertad no siempre y eso lo sabemos también por otras épocas no siempre los que supuestamente deberían apoyar más las medidas liberales lo hacen porque la competencia el abrirse las puertas y el permitir la libertad pues hace que pierdas tus posiciones de privilegio o de monopolio como pasaba con los gremios no sabe que esto va a costar pero piensa que hay que ir dando pasos en esa dirección como la libertad del comercio de granos o como otra serie de medidas que tomó mientras fue intendente y cuando estuvo en el gobierno además de la libertad económica como he dicho antes él consideraba fundamental para que hubiese prosperidad que los individuos pudieran trabajar en lo que quisieran él considera que el derecho al trabajo es algo fundamental que es algo que está dentro de la naturaleza humana y que está ligado a nuestra libertad por eso se enfrentaba a los gremios porque uno podría tener que trabajar donde quisiera y moverse con libertad y montar un negocio allá donde le pareciera oportuno y hacer su trabajo con las medidas y con los colores por ejemplo si hablamos de telas que quisiera porque sabéis que todo eso estaba regulado por los gremios y en ese sentido que por eso considera que los gremios son un obstáculo a la libertad y al derecho al trabajo y que más y al que más perjudica es al pobre porque además para estar dentro del gremio había que pagar y para ser aprendiz luego oficial y llegar a maestro también había que pagar las mujeres estaban excluidas que también las cita es decir que era un sistema que perjudicaba precisamente a los más a los más pobres no solamente eso sino que como he dicho antes le parecía que en Francia no había él lo dice así una verdadera administración y este es un tema que ya con esto voy a terminar porque veo que llego enseguida al cuarto que es cuando tengo que terminar he calculado bueno pues a él lo que le desesperaba es que no había una administración racional en Francia es decir no había orden no había dice él una constitución los impuestos se cobraban en unos sitios de una forma en otras de otro eran variadísimos había impuestos para todo y de todo absolutamente irracionales no se conocían los catastros las consecuencias de muchos de estos impuestos eran absurdas y contraproducentes en toda Francia entonces él lo que quería era poner un poco de orden en todo aquello suprimir un montón de impuestos que lo único que hacían era empobrecer a la población e impedir el desarrollo de la libertad económica fijar unas normas claras y estables tener unos funcionarios que no fueran corruptos y que trabajaran por el bien común él habla muchísimo de espíritu público de bien común y eso necesitas para hacer eso un estado que en este caso decimos corona porque estado todavía es una palabra muy moderna pero un sistema político y administrativo coherente racional eficaz que no esquilme al pobre con unos impuestos absurdos y sobrecargados mientras que permite que los más ricos sean improductivos y no paguen impuestos o paguen muy pocos entonces él quería hacer una reforma de toda la administración francesa pensad que él era un funcionario en definitiva diríamos hoy y convertir el estado pues en una administración racional eficiente eficaz volcada en el bien público volcada en el espíritu público que removiese los obstáculos que impide la libertad económica y que generara las condiciones para que esa libertad se desarrollara ese sería el papel del estado entonces ¿qué ocurre con este tema? por ejemplo Rothbard dice que Turgot en el fondo lo que hubiese querido es utilizar el estado la corona digamos o la administración francesa para crear el mercado un mercado unificado y un mercado liberal porque otra de las cosas que pasaba en Francia es que no había unidad de mercado porque había peajes en todas partes porque había impuestos en todos sitios porque cada vez que te movías tenías que pagar por algo fuera en barco en canales o fuera con animales porque los campesinos tenían un montón de cargas no solo impositivas tenían que alojar a los militares cuando pasaban por allí tenían que construir caminos para los privilegiados que ellos luego no podían utilizar entonces utilizar el poder del estado como dice Rothbard son palabras de Rothbard usar hacer una revolución desde arriba para crear un mercado lo digo porque es también una idea un poco que suena así como chocante utilizar el estado en este caso el poder de la corona el poder absoluto para hacer una revolución liberal desde arriba para acabar con los obstáculos que impiden el desarrollo de la libertad económica y para crear las condiciones que la favorecen ¿qué pasó con Turgot durante la revolución una vez que él se retiró muere estalla la revolución años después? pues curiosamente cuando murió pues no hubo tampoco así una reacción muy especial dentro de la sociedad francesa pero una vez que estalla la revolución se empiezan a recuperar algunas de sus ideas y se le empieza digamos que es la fama que tiene hasta hoy en Francia a considerar uno de los grandes hombres de estado de Francia por su honestidad porque ahí siempre hay acuerdo en que fue un personaje muy honesto por su interés por mejorar la suerte de los más pobres por su idea de que la libertad es el mayor bien y el mayor valor a defender etcétera entonces durante la revolución se recupera su imagen y su figura y algunas de sus propuestas que eso también lo dice Toqueville que tiene un artículo sobre Turgot muy crítico con Turgot para que veáis porque Toqueville también lo consideraría uno de los liberales entre comillas digamos sospechoso pero precisamente por eso porque quiere utilizar el poder de la administración de la corona hoy diríamos del estado para crear el mercado y para crear una sociedad liberal el caso es que algunas de esas medidas en cuanto a educación impuestos asambleas representativas que de eso no me ha dado tiempo hablar tolerancia pues se pusieron en marcha los primeros años de la revolución luego durante el siglo XIX fue recuperado también por muchos liberales franceses y curiosamente en el siglo XX y ahora ha vuelto a resurgir su figura en Francia ha habido coloquios hace poco ha habido uno hace menos de un año se han digitalizado los archivos muchos archivos con obras completas y textos de Turgot se han encontrado en el palacio en el castillo de la familia nuevos textos que ahora están en la biblioteca nacional en París y se digamos ha vuelto a publicar a traducir y a estudiarse la figura de Turgot algunos le consideran incluso pues un autor contemporáneo en el sentido de que muchas de las ideas que defendió ya en el siglo XVIII podrían aplicarse en la actualidad no sé si lo dejamos aquí me queda mucho más pero no da tiempo pero bueno si sale aquí un poco alguna pregunta o debate yo creo que no sé a ver bueno para que quede registrado quien tiene una pregunta comentario ¿se sabe algo de por qué decidió hacer su defensa de su agenda política desde arriba hacia abajo y no al revés? primero porque a ver al revés cómo lo hubiera hecho en aquella época estamos en el antiguo régimen en Francia cómo lo hubieras hecho desde abajo las ideas liberales eran minoritarias porque la ilustración francesa al final pues también es una cuestión de minorías o sea la mayoría del pueblo piensa todavía es analfabeta entonces si estás pensando en una especie de movimiento de sociedad civil pues eso es ¿sabes lo que te digo? estás llevando un poco una idea moderna a una época en la que esto todavía no era posible en cambio siendo funcionario del rey siendo el ministro de Hacienda de Economía diríamos hoy que además tenía una red de contactos entre los fisiócratas y entre los ilustrados a los que a muchos los colocó cuando estaba en el gobierno en puestos importantes pues era al revés pensó yo desde aquí estoy en las condiciones adecuadas para acabar con todas las barreras todos los obstáculos a la libertad económica y para hacer todo lo posible para favorecerlo lo que bueno te iba a decir no previó pero en una carta al rey cuando lo nombra el rey ministro ya se lo deja se lo deja por escrito al rey porque esa carta está publicada que él temía todos los obstáculos con los que se iba a encontrar porque sabía que sus ideas no iban a gustar en la corte ni en determinados ambientes y efectivamente previo eso y eso fue lo que pasó no sé si te he contestado vale si no he entendido mal la escuela anglosajona defiende que la razón humana tiende a fallar ¿no? puede fallar que es falible digamos la continental entonces no considera el fallo como parte de la razón a ver para expresarlo mejor lo que dice Hayek y otros autores es que la ilustración continental tiene una confianza absoluta en la razón y en ese sentido habla de arrogancia fijaos el libro de Hayek la fatal arrogancia que es el último libro es decir están convencidos y muchos ilustrados franceses representan esa idea y durante la revolución francesa hay muchos ejemplos de que la razón es capaz de cambiar el mundo para mejor y que con la razón podemos conseguir el progreso la libertad en definitiva la utopía es una confianza si quieres más absoluta en las capacidades y en la capacidad de la razón que la anglosajona o la escocesa que al revés consideran primero que no solo somos seres racionales sino emocionales que las dos cosas están juntas y que muchas veces actuamos no movidos por la razón sino por la emoción y que en ese sentido que la razón se mezcla muchas veces con la emoción pues se puede equivocar o puede fallar lo que quieren decir al final con todo esto es que que es la diferencia entre el orden espontáneo y el orden construido que tú no puedes construir la sociedad desde cero partiendo de un plan racional que te has propuesto y que tú ves perfecto que todo funciona y lo aplico y ya está por ejemplo eso sería la utopía comunista sino que la otra visión la anglosajona o escocesa que la razón no puede hacer eso está incapacitada no tiene la capacidad es imposible además tener toda la información que tendrías que tener para crear un mundo social perfecto entonces que tienes que confiar más pues en la historia en las tradiciones en las normas que han ido surgiendo los hábitos en las costumbres también en la razón no quiere decir que te conviertas en un individuo racional irracional pero sabiendo que la razón tiene límites y que sola no puede vale muchas gracias si que tal buenas muchas gracias nos ha comentado usted que el hombre está propenso al error por lo tanto este crea un método que este método es falible y se habla de una epistemología del que sé como lo sé y para que lo sé que es un conocimiento limitante de lo humano y en este sentido no sé si nacible el conocimiento mismo por lo tanto yo me pregunto a dónde pertenece Turgot si estaba peleado con los ilustrados pero también estaba o él se decía no fisiócrata dónde pertenece Turgot en este sentido podríamos decirlo desde la teoría de las élites y en un segundo término cómo utilizar al Estado para la creación del mercado porque si la espontaneidad no existe por ende el mercado mismo no puede ser creado de la nada necesitamos al Estado o en este sentido el poder mediático del propio y en otro cuestionamiento Rousseau decía que existen miles de ideas que no pueden ser traducidas al lenguaje del pueblo esta es una teoría talmente elitista cosa que Turgot despreciaba cuál era la vinculación por ejemplo después de la descalificación del edicto de Nantes del siglo XVI y ya la persecución posteriormente de la época protestante ahí hubo una crisis existencial por así decirlo de la cuestión religiosa entonces pues bueno estas serían las tres cuestiones muchas gracias bueno son varias cosas interesantes todas ¿dónde está él? pues bueno hay muchas interpretaciones sobre este tema ¿dónde estaría él colocado? primero mi opinión mi interpretación no era un fisiócrata como os he dicho sobre todo por estas dos cuestiones porque él no justificaba el despotismo aunque fuera ilustrado cosa que hacían los fisiócratas y por la visión que tenía de los industriales de los empresarios de la sociedad comercial que es totalmente diferente tampoco se consideraba un enciclopedista aunque formaba parte de los salones de los ilustrados todos sus amigos y conocidos eran miembros de la ilustración pero a él le parecía que es lo que os he dicho al principio que tanto unos como otros al final se convertía en una especie de sectas cerradas dogmáticos intolerantes fanáticos y él no quería pertenecer a ningún grupo que tuviera esas características Hayek dice el joven Turgot es un liberal de la tradición anglosajona el joven y luego en cambio no dice nada de cuando él está en el gobierno y trata de hacer estas reformas como digo desde el estado el joven le vale y el otro no pero no sabemos más Toqueville considera que es totalmente uno de los representantes del liberalismo continental francés es un funcionario es racionalista quiere utilizar el estado para crear el mercado justifica muchas intervenciones públicas para paliar la pobreza o para regular los mercados o para la cuestión de los impuestos y si os interesa lo que escribe Toqueville sobre Turgot en el antiguo régimen y la revolución está fenomenal es interesantísimo y le ha dedicado muchas páginas muy profundas pero no le gusta o sea no lo considera realmente un liberal como nosotros ahora podríamos considerarlo pero esa crítica de Toqueville es interesante también hay algunos autores que consideran era liberal en economía pero no en política también hay esa cuestión y hay ese debate bueno algunos dicen que era monárquico porque pues claro era ministro del reino tenía más remedio pero que en el fondo era un republicano que si él hubiera podido realmente decir lo que quería y hacer lo que quería si no hubiera sido funcionario pues hubiera sido más bien republicano fíjate todas las interpretaciones que hay yo desde luego le veo libertad en economía o sea liberalismo económico sí con matices pero desde luego que sí libertad política es más matizable porque claro es que hay que poner a los autores en su contexto entonces él lo que pide en aquella época no es el gobierno del pueblo ni la democracia pero sí que hay asambleas ya representativas de los propietarios incluso el no propietario que pudiera estar representado de alguna manera tampoco lo deja fuera del todo que se vaya limitando el poder del rey ese poder absoluto que es luego partidario de la tolerancia religiosa de la libertad de expresión de la libertad de pensamiento pero claro no es amigo de la democracia en aquella época pues todavía el pueblo es ignorante considera que el pueblo no está preparado pero fíjate que sí se plantea ya aunque tampoco pudo hacer nada en ese sentido cambiar el sistema educativo y que hubiera una educación pública y laica para todos los ciudadanos del estado fijaos pero como veis pues hay matices y a lo mejor hay contradicciones dentro de su pensamiento y también los autores cambian de opinión y van evolucionando y no es lo mismo estar en el gobierno y ser intendente que no estar yo estas cosas que parecen evidentes hay que recordarlas porque tendemos a ver a los autores como monolíticos te estudias un autor desde que nace hasta que muere siempre lo mismo pues no depende igual que en la vida nuestra depende hay muchas cosas que no decía y eso lo ha escrito porque estaba en el gobierno y no las podía decir eso no quiere decir que no las pensara y cuando ya ha dejado el gobierno y escribe al doctor Price le dice que él es mucho más amigo de la libertad de lo que se supone pero que no ha querido mostrarse así porque estaba sirviendo al rey de Francia y que él era leal a la corona pero eso ya te da idea de que seguramente hubiese sido más liberal si hubiese podido pero el tema de dónde le colocas pues depende mucho como digo de las interpretaciones lo del mercado desde arriba pues es un poco lo que he dicho antes ¿cómo haces para que el mercado surja si no surge espontáneamente? si no se dan las condiciones no piense solo en Francia que había muchos sitios donde se dan las condiciones piensa si quieres en países en la actualidad si no se dan las condiciones porque no hay instituciones no hay tradición no hay hábitos no hay principios morales que vayan en esa dirección ¿cómo haces para que surjan mercados de forma espontánea? ¿esperamos años siglos a ver si surgen o intervienes con políticas desde el Estado? lo dejo ahí porque eso también es opinable en el caso de Turgot lo veía claro se están dando ya las condiciones en algunos lugares de Francia pero hay que empujar y hay que como digo quitar obstáculos donde esto no está pasando impulsar los cambios donde sí se están produciendo y eso lo puedes hacer si tienes poder vale lo que me has dicho de Rousseau fíjate esto también es curioso porque Rousseau y Turgot los pones juntos y vamos chocan no puede ser no puede encajar bueno pues a Turgot le encantaba Rousseau pero en qué sentido sabes que Rousseau pues escribe novelas sentimentales pues era un moralista y tenía muchísimo éxito escribe además muy bien te guste o no escribe muy bien es un placer leer a Rousseau pues a Turgot le encantaba entonces una carta que escribe a Hume se lo dice que le admira muchísimo no por sus ideas políticas aunque aunque la idea de unas asambleas populares donde estuviera la soberanía nacional no le parece mal fijaos que idea tan avanzada pero sobre todo le gusta por sus ideas morales le gusta el sentimentalismo moral de Rousseau su visión que tiene de la religión todo lo que dice sobre el corazón humano sus novelas románticas me hace gracia porque Turgot si uno lo conoce un poco después de haber estudiado es que no le pega nada a eso pero sin embargo tenía todas las novelas se las había leído y le encantaban no es curioso pero más por la cosa sentimental moral emocional por su vinculación de la moral a los sentimientos al amor la religión entendida de una manera también compasiva amorosa todo eso es lo que le gustaba de Rousseau y como digo dice que es una idea luminosa dice así Turgot lo que dice Rousseau de las asambleas donde está la soberanía nacional pero son de esas cosas que dice Turgot y luego no las desarrolla que a lo mejor es lo que te decía antes a lo mejor eso me hubiera gustado hubiera ido hacia ahí pero dada las circunstancias pues no no se podía el tema del protestantismo que ha sacado antes Turgot esto también en las cartas que tiene sobre la tolerancia y en otros escritos personales estaba totalmente en contra de la persecución en general pero a los protestantes en particular porque además los protestantes como sabéis tuvieron que exiliarse de Francia y eran precisamente las clases pues las clases que estaban digamos yendo en la dirección del desarrollo de una economía libre o burguesa y a gente pues con unas profesiones y una educación pues que les hacían muy interesantes para la economía y sin embargo fueron expulsados entonces Turgot tiene muy claro que la persecución por motivos morales es un error pero por motivos económicos también o sea expulsar de la población precisamente aquel sector más dinámico más trabajador más formado pues tiene consecuencias económicas también negativas y él tradujo del inglés algunos autores que estaban en contra de la persecución de protestantes o católicos y lo tradujo al francés lo que muestra también su interés en defender esas ideas vale es que hay mucho pero no me quiero enrollar ni monopolizar no sé buenos días una cuestión muy breve se sabe algo del influjo que tuvo lo que es Turgo o su figura en la ilustración española porque muchas medidas que usted ha comentado son contemporáneas durante el gobierno de Carlos III pues mira una pregunta muy interesante porque yo lo estuve buscando claro cuando estudié a Turgo a ver si en España se conocía entonces te diré que hablé con Vicente John Bar que sabéis que falleció ya y me decía que no tanto Turgot aquí no gustaba tanto Turgot que gustaba más la fisiocracia y que no especialmente interesaba porque se le veía demasiado radical porque claro aquí la ilustración es una ilustración la mayoritaria es moderada pensada en jovellanos etcétera y entonces el despotismo ilustrado encaja bien pero un autor que está en contra del despotismo del despotismo ilustrado un autor que en relación a la iglesia también es bastante crítico porque no solamente defiende la tolerancia religiosa sino que pues sí pues hace críticas a la iglesia también por su actitud por ejemplo en la educación por su dogmatismo por negarse a educar al pueblo en verdades científicas modernas o racionales por fomentar por fomentar la intolerancia o sea que las críticas a la iglesia pues también le podían alejar digamos de una recepción aquí positiva se le veía como te digo demasiado radical en sus ideas económicas porque claro él defiende la libertad económica por ejemplo del grano dentro y fuera de Francia lo que a él le gustaría es absoluta libertad absoluta o sea sin matices sin regulaciones sin intervenciones o sea el ideal es libertad total y en España eso todavía suena demasiado radical para una ilustración mayoritariamente moderada entonces por lo que me dijo este profesor y por lo que yo leí no no tuvo una influencia especial tuvo más como te digo la fisiocracia incluso Adam Smith a través de Jovellanos pero Turgot no sale especialmente citado ni ni alabado te diré y no encontré casi nada ¿no? es curioso eso también yo tengo dos preguntas breves la primera es no sé si hay algún texto algún ensayo en el que igual de alguna manera sea como predecesor de Adam Smith en este caso en cuestión de por ejemplo de su texto de la teoría de los sentimientos morales no sé si tengo un texto similar Turgot y la otra es como que suena un poco conflictivo la idea del derecho al trabajo y precisamente Hayek en liberalismo del verdadero y el falso distingue que el liberalismo francés principalmente lo que defienden son los derechos positivos de hecho toma como de referencia también a Bastiat y suena en un principio como un derecho positivo el derecho al trabajo pero por el mecanismo de la eliminación de gremios no sé si bueno es como mi pregunta como en qué sentido vas bueno lo que has dicho al principio fíjate esta es otra cosa también interesante Turgot había leído los sentimientos morales de Adam Smith Smith estuvo dos años en Francia porque era preceptor de un noble y sabes que cuando te hacían preceptor de los hijos de un noble viajaban porque había que educar al niño al niño no a la niña viajando por Europa y estuvo dos años en Francia y se dice parece que está bastante probado que Adam Smith conoció a Turgot porque conoció a los fisiócratas y toda esta gente al final es una élite que se mueve en los mismos círculos y demás incluso se dijo que había cartas entre Smith y Turgot no se ha encontrado ninguna pero yo he seguido leyendo hasta hoy gente que dice que sí que hay cartas y gente que dice que no como Smith sabéis que ordenó que quemaran todos sus manuscritos después de su muerte a lo mejor la sabía pero no se ha encontrado ninguna pero lo que sí se sabe es eso que Adam que Turgot había leído los sentimientos morales de Adam Smith y le había gustado mucho y que luego Adam Smith había conocido a Turgot pero no hay nada parecido en Turgot a los sentimientos morales de Adam Smith pero Turgot se escribía con David Hume que David Hume era íntimo amigo como sabéis de Adam Smith y algunas ideas de Hume y Turgot pues también son un poco parecidas lo que luego pasa es que Turgot escribe las reflexiones sobre la formación y la discusión de las riquezas antes casi diez años antes que la riqueza de las naciones y como hay muchas ideas ahí muy liberales pues se dice que Adam Smith podía perfectamente haber conocido estas ideas de primera mano a través de cartas o a través de traducciones hay una relación muy potente entre la ilustración escocesa y la francesa en esta época pero tampoco el libro de las reflexiones pretendía y eso lo dice también Turgot ser el gran libro de la ciencia económica como el de Adam Smith porque era una especie y él lo dice de esquema de bosquejo que Turgot escribió para dos chinos que estaban estudiando estudiantes con los jesuitas en París y que volvían a China y le pidieron que hiciera una especie como de resumen de las ideas económicas liberales y el mismo Turgot dice vamos que es un bosquejo dice que no pretende que sea lo que pasa que hay ideas seminales y hay ideas originales y novedosas para la época pero bueno esto en cuanto a la primera pregunta la segunda a ver lo del derecho al trabajo es que claro nosotros somos derecho al trabajo y pensamos ya pensamos casi en el estatuto de los trabajadores en ideas casi socialistas a lo que se refiere Turgot esto lo defiende para criticar a los gremios que es lo que os he dicho antes es decir ¿por qué yo en uso de mi libertad no puedo elegir dónde trabajar dónde instalarme dónde abrir un negocio si quiero hacer el producto de esta o de la otra manera él se mete muchísimo con la manía de reglamentarlo todo ¿no? como sabéis en los gremios es que hasta la tela cómo tenía que cortarse qué color tenía que tener pues hombre entonces en otro de los textos muy bonitos de Turgot y muy muy liberal y muy actual que es el elogio de Gournay que es cuando muere Gournay que había sido su mentor y que había sido un personaje también público de la época muy muy liberal pues hace un elogio una vez que ha muerto y ahí hay ideas liberales incluso jayequianas casi podríamos decir y es siempre contra la reglamentación minuciosa del Estado contra la idea de que el Estado sabe mejor que tú lo que te interesa contra la idea de que el Estado tiene que intervenir en cada rincón de la vida de las personas en la idea de que el Estado cuando interviene pues se equivoca puede ser arbitrario puede ser corrupto que hay que dejar libertad a los individuos para que busquen su propio interés y entonces en ese sentido el derecho al trabajo es la consecuencia del derecho a tu libertad pero no lo entendamos en el sentido que ahora lo entendemos no es que el Estado te tenga que garantizar a ti un derecho al trabajo por ejemplo es que quites los obstáculos que me impiden trabajar y los obstáculos en ese momento fundamentalmente son los gremios y se lo impiden a los más pobres y a los que más necesitan el trabajo porque siempre no os olvidéis de eso la defensa del liberalismo económico de Turgot es porque mejora también la situación de los más pobres porque el liberalismo es un remedio para la pobreza entonces no solamente porque la sociedad prospera en general es que los más pobres que insisto los veía en la intendencia donde estaba el hambre la miseria el abandono de niños las enfermedades la corrupción el abuso de los nobles de los más ricos de la iglesia pues eso es lo que le conmovía y eso es algo que también está en Rousseau por eso a lo mejor ese gusto por Rousseau porque es como ese sentimiento de compasión hacia los pobres y escribe cosas en los edictos porque claro todas las medidas que tenía que hacer tenía que ser a través de edictos que luego el parlamento registraba o no y en los edictos dice Tocqueville usa un lenguaje que parece revolucionario porque claro es el lenguaje de alguien que está viendo la miseria continua al lado de su casa y a la vez en la corte el dispendio el abuso la corrupción la estupidez la irracionalidad entonces claro eso le subleva a cualquier ser humano le podría pasar si estás en contacto diario con la pobreza y entonces también se da cuenta y se lo dice al rey que claro que la pobreza degrada también moralmente a los individuos entonces en un momento también dice que claro cuando los campesinos pierden una vaca porque muere sufren mucho más que si se les muere un hijo o la mujer o el marido entonces lo pone de ejemplo de como la pobreza degrada moralmente también a los individuos y como un ejemplo de la miseria en el campo bueno muchísimas gracias Paloma ahora si os parece tenéis un par de minutillos por si necesitáis ir al baño refrescaros o lo que sea y nada en dos o tres minutos empezamos la siguiente charla ¡Gracias!